Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bueno, aquí os dejo un vídeo que grabé con mi amiga María y su perro en Torremolino, 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 Torremolino. Seguramente viste el vídeo y la foto de Nitara. En esta primera parte del vídeo le hacemos una coquillita a Critón y a Kira y luego le tocará el turno amarillo. Cuando llegaron a la playa, ahora que los perros pueden estar allí sin problemas, se dedicaron a correr y a brincar con un haki y por eso están con la lengua afuera. Gracias. 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 Gracias.